Hola, hola, buenos días mi gente, buenos y santos días, bendecido viernes. Estamos aquí todavía en la Agüita del Iborio Mateo, para los que no lo conocían o no han tenido placer, la bendición de estar aquí en este bello lugar, en este santuario bello precioso. Esto es lo que le llaman realmente la Agüita del Iborio, este es el lugar santo, el agua santa, que cura, que trae bendición, que trae paz, que trae prosperidad, que trae abundancia. Y aquí es que venimos a servirle primero a Dios, a los misterios, y a nuestro Iborio Mateo, en bendición y misericordia. Agradecido primero de Dios por habernos permitido ayer celebrar el Día de nuestro Patrón, San Carlos Borromeo, Papá Candero, el cual tuvimos una bendición muy grande aquí en este lugar. Gracias a Dios, gracias a la misericordia. Agradecido de todos, agradecido de la misericordia de cada uno, de los misterios que permiten que uno tenga esta gracia y pueda desarrollar estas actividades aquí. Gracias a Iborio Mateo, gracias a Dios y gracias a todos ustedes por seguirme en el nombre de Dios Todopoderoso. Esta es la Agüita del Iborio Mateo. Este es el lugar santo, este es el santuario, este es la cueva, este es la noria, donde sale esa agua. Este es el lugar de los indios. Aquí están todas las corrientes buenas, todas las fuerzas buenas. Aquí viene la gente a hacer penitencia, a bañarse, a bendecirse con esa agua. Los muchachos, esa agua bajaba de manera natural hasta aquí, pero con las lluvias de ahora, de esta semana y antes de ayer, los muchachos le pusieron un caño para que baje todavía más agua, todavía esto se llena. Aquí la gente viene a hacer sus baños, su penitencia. Se entran solamente hombres solos, mujeres solas. No se permiten ambos sexos aquí adentro. Cuando termina, se abre la compuerta y se va y se llena de nuevo para las personas que van a entrar de nuevo. Pues ya ustedes saben, mi gente, buenos y felices días, feliz viernes, bendecidos. Seguimos aquí en San Juan todavía, para bien y bendición. Y agradecido primero de Dios que los buenos seres. Que Dios me los bendiga mucho. Hasta la próxima vez.